Tirada en una terracería, fue localizada una extremidad humana cercenada en la comunidad indígena de Capacuaro, ubicada sobre la carretera Europa-Pamparacho. Algunas personas realizaron el macabro hallazgo de parte de un brazo en una de las calles de dicha población, por lo que de inmediato notificaron a las autoridades comunales, quienes se presentaron al lugar para resguardarlo. Más tarde, personal de la Fiscalía General de Justicia se constituyó en área para realizar las actuaciones de ley y trasladar la extremidad al servicio médico forense. Es de señalar que en la zona se realizó la búsqueda de otras partes del cuerpo, pero no se obtuvieron resultados, informó la agencia de noticias Red 113.